¡Puta bomba! ¡Puta bomba! ¡Pumpe! ¡Sigue! Estoy alto de este negocio Me dicen hola pero todavía estoy nervioso Porque todo no puede ser como una discoteca Muchas mujeres las tiran sin peleas Pero eso tiene que ser imposible Es increíble que la ignorancia es invisible Escuchando mis palabras en tu cara Escupiéndolos real cada segundo que yo hablo Mi mundo no es raro Para ti sí es porque canto claro Proyecto uno duro e inseguro Ex víctima de los corruptos Peleando en la guerra Gringos creen que latinos son una mierda de abeja Picando siempre ahora con el 187 ¡Pumpe! ¿Tú crees que me va a enojear? ¡Pumpe! ¿Tú crees que me va a tumbar? ¡Pumpe! ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¡Pumpe! Tú estás roncando ¡Pumpe! ¿Tú crees que me va a enojear? ¡Pumpe! ¿Tú crees que me va a tumbar? ¡Pumpe! ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¡Pumpe! Tú estás roncando Perdóname si el chocolate no te conviene Pero tengo toda la música que quieres Sudamérica, dos policías Así yo con gafas al sol no me conocían, molestando ¡Y lo supieron! Cuando me quite la gafa, sus caras se cayeron Ahora quieren acompáñame para el baño A totrofos y todo Déjame solo Estoy acostumbrado en mi país No esperé la misma vaina con mi gente así ¡La capital! ¡Pumpe! Una fiesta privada Usaba por la noche ¿Creen que no tengo nada? Cantante famoso rico Hijo de médico Manzano en Yeti Me cede bien sin mucho crédito Un sello nuevo Contrazo nuevo Proyecto 5,000,000 ¡Pumpe! ¿Tú crees que me va a enojear? ¡Pumpe! ¿Tú crees que yo estoy jugando? ¡Pumpe! Tú estás roncando ¿Tú crees que me va a enojear? ¿Tú crees que me va a asumar? ¿Tú crees que yo estoy jugando? Tú estás roncando Utapompe Atapompe 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 Atapombe Atapompe Ajá ğğğğğğі Atapompe 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 Utapompe B ranks landscape Angola щika week Cuatro pal de botas, muy difícil para llenar, difícil para copiar, difícil para topar, difícil para ganar, muy difícil de romper, imposible de creer, somos el grupo del siglo, can I get a witness? Directo el mundo, Nelson Zapata, Eric Morales, John Salgado, y John Wilson es mi nombre de verdad, my love. La nueva generación, 970, empezó la misión, dedicación, mucho corazón, en cada grabación, mucho ron, project one, keep it all, world is bones, it's own, putting them South America so bad for looking bros, orquesta de la oscuridad, no te cruces, te rompo, y ya que tú sabes muy lejos, mi competencia se llama el espejo. Tu crees que me va a noquear, tu crees que me va a tumbar, tu crees que yo estoy jugando, tu estas roncando. Tu crees que me va a noquear, tu crees que me va a tumbar, tu crees que yo estoy jugando, tu estas roncando. ¡Suscríbete al canal! Vanas tocando las tuves, vanas tocando, mira como se ve, vanas tocando las tuves, vanas tocando, mira Yo sé que te, yo sé que te, yo sé que te gustó, te gustó Ta bomping, ta bomping, ta bomping, ta bomping Ta bomping, ta bomping, ta bomping